Hoy de Chorizo, de Chorizo Pamplona, muy rico Al final es extensible un poco la alimentación de nuestros hijos tanto en un parque como en un colegio yo creo que queríamos llegar un poco más lejos porque puede haber de varios colegios y yo creo que el lema de la campaña tiene que quedar latente en todos los sitios Creo que bueno, concienciar a la gente y sobre todo a los aitachos de que un bocato es mucho mejor que un bollo de industrial pues vamos, y los niños lo agradecen es cuestión de empezar y un detallazo sobre todo el comprometerse con la alimentación saludable y para los niños Yo intento cuidarme un poquito, me hago mis merienditas pero la mitad de bocata, la mitad de esto Bueno, yo soy tradicional para eso a mí un buen bocata con pan tumaca un poquito de jamón ibérico la verdad que eso se disfruta Muy bien, hombre, pues si me tendríamos así todos los días ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video